Carlos, hablamos de Alma Negra TVN y tu estreno. ¿Tragó? ¿Todavía no tragó? ¿Está comiendo? ¿Cómo le pregunto? ¡Repe no está comiendo! ¡Alarga, alarga, alarga! ¡Alarga! ¡No! ¡Venga, dice que ya tragó, que puede hablar del perfume! ¡Tan todos comiendo! ¡Tan todos comiendo! ¡Tan todos comiendo! Vamos a hacer una cosa, Carlos. Tenemos la promoción de tu nuevo programa, que aparte ahora en marzo lo vemos, y luego entonces tú nos cuentas de Alma Negra, de qué se trata, qué día entonces va a estar en TVN. ¿Puede presentarla? ¿Para el micrófono? Sí, una patadita aquí en el... ¡Puede presentarla! De su promoción. Bueno, ¿qué es Alma Negra? Es la primera pregunta que la gente se hace. Alma Negra es una serie que vamos a dar, que está inspirada en criminales muy conocidos por nosotros, tanto hombres como mujeres, que han optado por el camino de la delincuencia y la criminalidad, y estas historias las llevamos a la pantalla ficcionadamente. Eso es, en pocas palabras, Alma Negra. ¿Veamos entonces? Veamos entonces lo que tú hayas prometido, que podríamos hacer, como presentar la promo. Esta es la promo de Alma Negra. Gracias, Carlos. ¿Cómo lo planificaron? ¿Qué los llevó a cometerlo? ¿Qué se esconde tras esa maldad? La banda, usted no tiene idea de lo que yo soy capaz de... ¿Qué color crees que refleja tu alma? Inspirada en hechos reales. Llega la nueva ficción de Carlos Pinto. Alma Negra. Gran estreno, jueves 9 de marzo, en TVN. Estaría pedirle también a Carlos que registre la fecha de estreno, Carmen Gloria, ¿verdad? Sí, para que quede bien claro cuando empieza tu alma negra. No, no, no. 9 de marzo. La vio al revés, soy mi léxico. La vio al revés. La vio al revés. La vio negra el alma. Es Alma Negra. Es Alma Negra. Vamos a aclararlo. Se llama Alma Negra. Es un programa que tiene la intención... Pero son 6 capítulos. Son 6 capítulos. ¡Muy bien! Está aportando, está aportando. Delante me dijo, salen 9... No, salen 6 y 9 capítulos. Se equivocó. Ahora lo arregló. Estamos dando ayuda al compañero. No, está bien. Así sea.